Quiero decirte que, vamos a pasarla bien En mi casita del mar, acariciándote No sé cómo decirte, que yo me muero por ti Y... Este es el remix oficial Quiero decirte que, vamos a pasarla bien En mi casa del mar, que yo te quiero ver El resto de mi vida contigo, mujer Sigo esperando a que vuelvas a ver Y ahora sabes que, mi niña tengo ganas de verte Ganas de abrazarte y en mis brazos tenerte Mis sentimientos cada vez son más fuertes Voy a hablar contigo a ver si tengo un poco de suerte Aún sigo buscando una explicación Porque después de tanto tiempo y todo lo que pasó Sigo estando solo en mi habitación Acompañado de tus fotos, yo en la copa del rock Muchos te dijeron que te quiero, que te amo Te engañaron y luego se marcharon Antes decías que yo era el malo Pero al final todos los demás te traicionaron Quiero decirte que, vamos a pasarla bien En mi casa del mar, que yo te quiero ver El resto de mi vida contigo, mujer Sigo esperando a que vuelvas a ver Que tú me vuelves loco Que sin ti yo me sofoco Que yo te quiero, mi reina Que tú eras a mí la que me enseñas A ver las cosas claras Después de cada mañana Lo único que quiero hacer es mirarte a la cara Quiero llevarte a cero Porque por ti me muero Y este amor fui yo el primero Vale poner el mundo entero Llevarte en mi venero Mi amor, que soy sincero Seti Hill, Unai Sánchez Como Martínez, Iván Ortiz Este es el remix oficial Poniendo los sentimientos a la música Pa'l mundo entero Quiero decirte que, vamos a pasarla bien En mi casa del mar, que yo te quiero ver El resto de mi vida contigo, mujer Sigo esperando a que vuelvas a ver Eh, eh, eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!